hola cocinillas hoy os traigo unas ricas pastas de té o pastas de mantequilla una rica receta que seguro os gustará no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este bueno vamos con nuestra receta os pondré al final del vídeo todos los ingredientes para que podáis apuntarlo sin ningún problema aquí vamos a empezar poniendo la mantequilla a temperatura ambiente y en el bol de trabajo y encima vamos a ponerle el azúcar glass lo vamos a tamizar para que cuando lo mezclemos todo lo hagamos una masa no nos quede ninguna bolita que luego al paladar es muy desagradable vamos a coger con el mezclador y lo vamos a ir integrando la mantequilla junto con el azúcar vamos a ir mezclando bien hasta que se haga una crema vamos a ir con la lengua bajándole la crema para que se puedan seguir mezclando ahí vamos a ponerle un huevo y cascamos batimos un poco y lo añadimos lo mezclamos todo bien hasta que va cogiendo este colorcito como podéis observar una cremita bastante suave mientras tanto en un cuenco en un bol vamos a poner la harina eso es la maicena primero la maicena la vamos a tamizar y seguidamente vamos a tamizar la harina al final recordar os pondré todos los ingredientes las cantidades para que lo hagáis sin ningún problema ahora si en la harina de trigo blanca yo utilicé la harina común vamos a tamizar muy bien todo esto es para lo mismo para que no se nos queden bolitas desagradables al paladar ahí mismo para que se tamice vamos a echarle la sal y no se nos puede ninguna impureza ahí mientras mezclamos vamos a ponerle un chorrito de vainilla veis vamos bajando con la lengua a la crema lo que nos va quedando en las paredes para que se integre mucho mejor ahora poquito a poquito vamos a ir añadiendo la mezcla de maicena harina y sal que teníamos tamizada vamos a ir añadiendo poco a poco con una cuchara así vamos a conseguir que se haga se mezcla mucho mejor que echándolo de golpe si no se nos haría un pegote y sería muy difícil de mezclar así vamos a limpiarle el mezclador con la lengua quitamos todo y ahora vamos a utilizar una manga pastelera que vamos a ir rellenando la vamos a poner en un vaso alto para poder rellenarla bien y con la ayuda de una lengua de gato vamos a ir empujando el relleno y rellenando ahora vamos a poner en nuestra bandeja y vamos a hacer las formas que más nos gusten yo no soy una experta entonces yo los hago a mi forma como más me gustan y como para la casa es para nosotros pues tampoco me preocupa mucho el caso es que estén buenas entonces vamos haciéndole las formitas como más nos apetezcan aquí salieron de una forma de otra vamos a empezar a adornar a esa les puse una guinda cortada a la mitad a eso también a otras les puse con el dedito lo mojé un poquito con agua un poquitito solamente las manos siempre bien limpias recordar si no no podemos trabajar en la cocina le vamos a ir hundiéndole un poquito el centro y ahí mismo con una cucharita vamos a coger un poquito de mermelada del sabor que más nos guste yo utilice de expresa y de albaricoque ahí estamos poniendo la de fresa con la ayuda de una cuchara en los huecos y ahí tenemos la del baricoque en el centro para que no se nos salga y vamos haciendo alguna más y eso sería todo yo hoy las he hecho de estos sabores que son los que nos gustan a nosotros en casa los podéis hacer de mucho más sabores pero bueno esos son los que yo utilice este chocolate cogí solamente unas pepitas de chocolate con leche las puse en el microondas en intervalos de 30 segundos y cuando ya estuvo derretido lo metí en una bolsita le piqué un poquitito la punta para que saliera así en hilito el chocolate y eso es lo único que hice no lo grabé creo que me olvidé pero bueno lo explico es muy sencillo esas las vamos a dejar enfriar la meteremos unos 10 minutos en la nevera y el chocolate como que se compactará aquí vamos a poner un poquito de azúcar glasa estas para mí son mis favoritas son las que más me gustan y aquí tenemos la presentación súper bonita muy muy apetitosa y ahora que vienen estas fechas de navidad pues perfectas para tomar el té o para lo que queráis espero os gustará mi receta y aquí como podéis os dejo los ingredientes nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima